¡Suscríbete al canal! Y bueno, chavales, aquí pone en Cubicraft, ¿vale? En el servidor de Cubicraft pone aquí Challenge, ¿vale? Vemos aquí que hay una botellita que son Challenges, o sea, retos, ¿no? Y vamos a hacer una serie de completando todos los retos del Skyward normal, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí dos completados, pero porque son muy... O sea, mata a gente con una... Muy... Y nada, vamos a... O sea, voy, ¿no? No sé si Marco lo hará también conmigo. Sí, lo voy a hacer también yo. Ahora también conmigo. Yo voy a grabar todo y lo tendréis por capítulos, ¿vale? Así que esta serie va a dar para un montón de capítulos. No sé cómo las llamaré, no sé, ya pensaré, mi mente pensante ya pensará. Pero tengo para 9, 3, 12 y 4, 16 capítulos, por ahí más o menos. Algún capítulo peloto que otro. Ya está, fuera tontería. Y así que nada, chavales, vamos a ir con el primer reto, creo yo. Que... Que tenga 15 arcos en tu inventario. A la vez. Ah, o sea, tengo 15 arcos en tu inventario a la vez, vale. Bueno, chavales, me voy a meter en una partida y veréis la partida en la que lo complete. Y después seguramente ponga algún... Al final ponga fails o algo que me haya pasado durante esas partidas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Marco? Sí, un pollo de persona. Vale, chavales, ya estamos aquí de vuelta en lo que viene siendo una partida. Estamos con Marco y, bueno, vamos a hacer el reto del arco, ¿vale? Me voy a coger un arco y así ya tengo... O sea, ya tengo uno y necesitamos 15. Yo tengo el otro para ti, o sea que... Claro, el tema es que no sé si hay que terminar la partida con 15... O solo con tenerlo... En el momento de que tenga 15 ya, supongo que se harán. Porque si tenemos 15 ya, con eso, Marco me lo pasa a mí, yo se lo paso a Marco. Y ahí ya... Y ahí ya... O sea, ya sería más... Más... Menos difícil, pero si hay que ganar con 15 arcos ya sería un poco más complicado. Vale, hay un cofre arriba, creo. Se supone que es tener a la vez 15 arcos. Y ahí ya lo desbloqueas el logro. Pero 15 arcos a la vez. Entonces no es tan difícil como yo lo pensaba. Hombre, ganar con 15 arcos, no creo. Si te hicieran, gana con 15 arcos en imitario, vale. Ya, si dice ahí... Ven 15 arcos en imitario. Vale, vale. Yo voy a matar a este tío, está aquí. Creo que se lo metedamos. No quiero tirarlo, tío. Está haciendo un puente, no lo quiero tirar. Porque si tiene arco... ¡Uy, madre mía! ¡Este tiene arcos, se tiene arcos! ¡No, tío, pero qué dices! ¡Se ha volado, ha salido volando! Mira, mira, a ver si viene. Vale, otro arco, Marti. Tres arcos. Guay, 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 guay. Vale, este me ha visto. Este no tiene un plan. Vale. Peleando. Este no tenía básicamente nada. Pero el tío no se ha pillado cuerda, así que... Vamos a hacer lo siguiente. Con la cuerda se puede hacer arco, obviamente. Obviamente. En este cofre no ha cogido el tío, eh. A ver que tenía... Un arco, vale, bien. Tenía un arco. Tiene un arco, eh. No sé, pero ¿qué pilla esto? Eh... Con la cuerda podemos hacer así, así, así. Así, así. Y podemos hacer cuatro... Mierda, espérate, que no he hecho palo, me cago en todo. Tengo que hacer más palo. ¡Es un palo! Podemos hacer así, ahí. Tiene que ser cuatro en cada lado. Esto que no te toca ni un solo hilo. Ahora yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco arcos tengo ya. ¿Cinco arcos? Cinco. Más los dos míos son siete. Allí hay dos. Vamos a ir para allá. No tengo caña. Vale, te... El problema es que esto es... Vale, te veo. Voy para allá, anda. Vale, vienes para acá, ¿no? Guay. Vale, voy a poner esto por aquí. No tengo comida, eh. Ah, bueno, sí, tengo tres gapples. Con eso me cunde. Ah, no tengo comida, tres gapples. Vale, vamos a ir para allá. Voy a ver si no muero, porque digamos... ¿Esto es un team? Sí, esto es un team, eh. Bueno, no tengo que ir para allá. Tres, dos, mierda. No tengo más bloque. Tengo que hacer un bloque. Vamos a jugárnosla. Marky, ven para acá, anda. No tengo más bloque. Vale, uf. Me la ha jugado y me ha salido bien. No sé por qué. Hacker, tío. ¿Por qué? Me llaman hacker, tío. Le voy a poner un punto. Hacker, report, punto. Marky, ven para acá, anda. No puedo pasar. No tengo bloque. Para abajo. ¿Dónde estás? ¿No te veo? Hola, Marky. Marky, Marky. Detrás, detrás, detrás. Hola. Vale, vale. Te veo, te veo. Ya tengo que ir a bloque. Tengo que ir a bloque de esto. Vale, quedan tres personas, chavales. Así que... Vamos a ir al medio. Es un problema muy difícil, eh. Bueno, podemos quedar al final y a ver si encontramos un montón de hilo. Lo único que podemos hacer. Sí. Sí, claro. O... No, eh... Podemos ir al medio. En el momento que vayamos al medio... Eso tiene... No, vamos a cargar a todo el mundo y no vamos a ir al medio. Sí, porque sí. No, espérate. ¿Dónde está el tío? A ver, vamos a... Aquí, toma este. F3, ¿no? F3, ¿no? Mira, el tío está allí. Mira, mira, eh, Katniss. Bueno, me ha dado un arco. Katniss, Katniss. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Y ya sé. El otro me lo quedo yo hasta el final. Para tener un arco. Bueno, matamos al tío y vamos al medio, ¿no? Sí. Quedamos tres. Este reto, este reto no es muy complicado. Bueno, es... Vale, es bastante complicado. Tiene el gol de poder, el tío, eh. O sea, hay que matarle a saco. Vale, espérate. El olor, dispara y dispara flechas. O sea, dispara con gotita. Ah, pues eso serán efectos. Te puedo poner efectos. Sí, sí, eso mola, mola. Vale, vale. Vale, el tío está aquí. A ver si consigo enchufarle. Vale, un pelín de... No, me... Le ha cagado Marco, es muerto. Vale, no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Sal de aquí, sal de aquí, Marco, sal de aquí. Sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, Marco, sal de aquí. Me cago en todo. Quita, quita la lava. No puedo, espérate, no tengo bloques, no tengo bloques. Vale, 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 vale. Se han quemado todas sus cosas, ¿vale? Estamos en la... Dios, tío. Deja de quemarte, ahora. Vale, creo que ya lo he tapado. Marque locuras report. Marque locuras report. Marque locuras report, tío. Pero, ¿por qué me llaman hacker cada vez que entro en este server, tío? Vale, hola. Vale, vamos al... Me cago en todo. Bueno, pues vamos al... ¿Qué, qué coño ha tirado una puta flecha? Nadie, pero estamos cerrando. Vale, ¿no has escuchado una flecha? No. Es que tengo bloques, al mínimo. Good anti-no-back. Good. Good con una hue. Pero si iba la... Hiperlagueado. Sabía que iba a poner como escritura. Es que iba a poner buena escritura. Con ese... Pon, pon. Hostia, ¿pero qué dices? Neart to run. Marque, te estaba quemando el puto puente. No pilles. O sea, no pilles. Como pilles, la hemos cagao. Sí, en serio. Vale, vale. Bueno, chavales. Esto yo creo que... Tiene pinta de que vamos a conseguir el reto. Aunque todavía no lo hemos... Bueno, es objetivo. Ahora que vaya a irnos. Vale. Bueno, por ahora... Por ahora... Por ahora... Nada. Vale. Voy a tirar todo. No, el arco no, tío. La costumbre de tirar a la carroña. Ahí yo tengo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve arcos. ¿Otro arco? Ah, nueve arcos. Voy a hacer... Diez, once arco en total. Ya. Porque yo tengo dos. Once. Abajo. Y abajo. Once. Arriba también hay, eh. Creo que arriba también hay. ¿Ahí arriba? Creo que sí. Bueno, espérate. ¿Me das madera? Ah, vale. Nada, nada. Tengo madera, tengo madera. Tío, pero ¿por qué no hay nada aquí para eso? Vale. Tengo dos arcos solo. O sea, no quedan cuatro arcos. Vale, dame todos tus arcos. Dame todos tus arcos. Me subo para arriba. Eh, a ver, tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, tengo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ah, vale, hay un montón de... Vale, GG, easy. Tengo quince, justos. Tengo quince, Marco. Marqui, GG, 12. Bueno, si quieres, Marqui, si quieres, tú mira eso. Dame, dame... Creo que... Ah, vale, ya, ya, sí. Tienes que aguantar un tiempo. Toma, 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 toma todos los arcos. Toma, toma todos los arcos. ¿Serio? Vale, ya está, chavales, ya. Yo ya he completado recto, así que... Nada, solo es eso. Te conseguir quince arcos. Sí, sí, te dan un aviso. Quédatelo un rato. Y te dan un aviso. Cuando te den el aviso, pelearme... ¿Ya te han dado el aviso? No, no. No dice nada. A ver, que lo complete, Marco, y hacemos una... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El juego no responde, parece. Sube arriba, hay cosas arriba. Vale, hay cosas arriba. Vale, vamos a subir para arriba. O si no, tiralos todos y recogelos otra vez. ¿Cuánto te ha dado a ti? Eh, nada. O sea, tiralos todos y recogelos. Pam, 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 pam. ¡Hop! ¡Pum! Vale, ya está. Estoy en nivel cinco. ¡Bien! Vale, ya está. ¡Marqui, marqui! ¿Qué? ¡Fiesta del arco! Vale, 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 vale. Píllate un arco de poder. Vale, hay dos. O sea, que dame... Vale, pues ahora vamos a luchar con... Ponte ese casco y vamos a luchar con la mano. ¿Tiene gapel? Sí, cinco. Vale, vamos para abajo, vamos para abajo. Tómate, tómate... Tómate una solo. Ya, ya. Vale, pues ya está con la mano, ¿vale? Estoy regenerando, vale. Sí, con la mano. Vale, vale. Bueno, chavales, espero que os haya gustado y ahora nos vamos a pegar con la mano. Así, en plan... Pam. En plan, pam, pam, pam. Vamos, vamos, vamos. No nos vamos a matar, así que hay que intentar tirarlo... Yo se te ha lagueado. O no sé si a mí. O a ti. No sé a quién se le ha lagueado. Si me enredo aquí. Tío, tío, no muere. No muere el marco, tío. Tío. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno, chavales, chavales, espero que os haya gustado esta... Que os guste esta serie. Así que nada, espero que os haya gustado. Y a ver si vosotros también conseguís completar los retos estos. La verdad es que está bastante bien. Esperad, chavales, esperad. Que aquí vamos a ver... A ver los retos que te hemos completado. Y hemos completado... Este también, el tío que nos ha tirado a la lava, pues... Nos ha dado este reto que significa walk in tu lava. Hemos conseguido este y el walk in tu lava. Nada, para que lo sepáis, que los retos que llevo, ahí lo veis. O sea, yo tengo un número de retos que se llama... Disparta te mismo con un arco y no sé cómo miedo lo he hecho, pero yo lo tengo. Así que nada, chavales. Adiós. ¡Suscríbete al canal!